El Ministerio de Salud ¿Ustedes están adelantando antes de que el Ministerio de Salud podría cerrar los próximos días? Así es, ese fue también el principal motivo porque el Ministerio de Salud nos había observado, pero haciendo como se dice las mejoras de nuestro mercado y levantando esas observaciones, yo creo que lo vemos a bien hacer esta limpieza profunda que estamos haciendo. Señora Presidenta, qué bueno hubiera sido que todas las asociaciones se hubieran puesto de acuerdo, porque prácticamente ustedes están dejando de vender un día, mientras que en el otro lado del mercado la gente está vendiendo normalmente. Claro, yo conversé con ellas, especialmente conversé con ellas, pero yo creo que debe haber sanciones, yo especialmente voy a hablar con el Ministerio de Salud porque no me parece justo, yo creo que las cosas deben ser correctas. Porque la ley es para todos. Así es, así es, así que yo respaldaré a mi mercado porque son gente que se pone las pilas y yo creo que ellos deben tomar cartas en el asunto sobre esta situación. ¿Dentro de los puntos que ha emitido el documento, el MINSA, aparte de la limpieza, cuál más es el otro importante, Junta? Estamos en el tema de nuestro desagüe, pues que lo tenemos muy colapsado, esperemos que, hay pilas acá en el mercado, hay pilas, la gente es consciente que este es nuestro trabajo y queremos, este tema de desagüe sí nos está preocupando bastante, esperemos que nos vaya bien. ¿El día viernes, el día de mañana, ahí empezarán a vender normalmente? Así es, normalmente la idea es vender normalmente y también para estas fiestas navideñas, tener las puertas abiertas hasta muy tarde, ofreciendo todos los productos que todos podemos vender acá. ¿Para los comerciantes que no vienen a hacer su limpieza el día de hoy, ¿lo vea alguna sanción? Tiene que ser, porque todo el tiempo es lo mismo y no me parece justo que la mayoría se esté perjudicando, no perjudicando, de repente sacando lo bueno y el resto bien, gracias, no me parece, entonces yo creo que sí va a haber sanciones. Gracias. Gracias. En realidad sí, estamos coordinando con la nueva presidenta del mercado y estamos poniendo ahí, sumando esfuerzos entre todos nosotros, cambiamos las calaminas que están rotas, pintando nuestras paredes, nuestros techos, para darle una mejor vista a nuestro mercado. Nosotros, lo recalgo siempre, que nosotros nos debemos a este mercado. Todo lo que tenemos en nuestro hogar, en todos nuestros hijos que son profesionales, lo debemos a este mercado. Y esto nosotros tenemos que tomar conciencia de tratar de mejorar, para darle mejor servicio a nuestros clientes. ¿Mañana ya nuevamente se tendrá? Se retoman nuevamente las actividades el día de mañana, porque hay comerciantes que han hecho préstamos, y tenemos préstamos por un lado y otro, y creo que no dejamos de trabajar para poder cumplir con nuestras metas. Gracias, Enrique. Gracias.